Hola PQbers, el día de hoy tenemos una review de un cubo bastante esperado por mi el cual es el Weilong S-Cube Magle, bastante bueno de hecho, vamos a probarlo Bueno, aquí ya tenemos el S-Cube, ¿dónde está? Weilong S-Cube de Moyu, la versión Magle así que, veamos que contiene ya lo tenemos abierto e igual que en los cubos recientes de Moyu, viene con sus cajitas que contiene sus llaves para hacer los ajustes, desarmador, el kit de ajuste del sistema dual que es el clásico de siempre, ya guardamaneo más desarmadores, estos son planos, si no me equivoco son para los imanes y lo importante ahora, el cubo, en la cajita clásica ya de Moyu para empezar los colores se distinguen bastante bien, por ejemplo aquí tengo la antigua versión de Moyu que es el Aoyang si no me equivoco es un poquito más pequeño, se lo aprecia ligeramente por aquí y a diferencia del Aoyang, este no tiene las tapitas cóncavas, con hendiduras, con unos agujeritos, aquí se nota mejor eso hace que el cubo sea completamente plano, tal vez pierda un poco el agarre a la hora de hacer los giros pero, según no se acostumbra, ya si ha usado siempre cubos planos no va a tener mucho problema y en cuanto al giro, si es mucho más suave que la versión anterior por el sistema Magle, que ya como saben con imanes, no es con resorte vamos a ver si lo puedo ver bueno, aquí como ya saben este es el sistema de ajuste dual que es con las llavecitas que les mostré antes igual que en los últimos cubos de Moyu que son con primer resorte en vez de bajar el tornillo también aquí dentro no puedo sacar el tornillo porque si no se va a desmontar todo pero tiene el sistema Magle, que es que en vez de un resorte son dos imanes los imanes que se van a ir repeliendo, eso hace que se mejore o se ajuste o se afloje la tensión del cubo en cuanto al color de la base, al comienzo no me gustaba mucho tal vez se me pareció un poco incómodo porque me confundió a la hora de hacer unos primeros giros pero si, uno que se acostumbra ya se llega a distinguir bastante bien, no debería tener problemas en cuanto al giro si sigue siendo bastante suave como ya mencioné bastante fluido pero al ser tan suave y rápido podrías llegar a trabarte un poco y para eso tendrías que volver a reacomodarte para poder seguir haciendo el algoritmo pero si, ahorita me pasó pero si no te llegas a trabar puede irte bastante bien, de hecho el giro es bastante rápido aquí no sé si se puede apreciar bien pero aquí tiene unos numeritos alrededor del imán eso indica el nivel del ajuste con esas llavecitas negras que les mostré antes se puede hacer el ajuste que tiene 5 posiciones uno lo va regulando si quiere que esté el imán más fuerte o más débil a gusto de cada uno en los centros no tiene imán ajustable así que ahí no se va a hacer nada y bueno básicamente eso, el cubo es bastante suave para mi gusto tal vez demasiado suave pero si, si eres de los que giran rápido y el cubo es de por si rápido tal vez te trabes un poquito pero con práctica lo vas a poder controlar bueno vamos a empezar con unas armadas a ver que tal va y los míos ¡Gracias! Y ahí déjalo Bueno, como vieron No me fue tan mal Pero eso sí, como el giro es súper rápido Te recomendaría que Al menos al comienzo, hasta que te acostumbres Trates de tú mismo girarlo más lento Para que lo puedas controlar mejor Como ya vieron en la última armada Me salió un... más dos creo que fue, yo ni me acuerdo Más dos o DNF Pero... sí, si lo manejas lento Sí lo puedes llegar a controlar bastante bien Y poco a poco le vas a ir aumentando la velocidad Bastante bueno, sí me está gustando Bueno, como ya vieron Un cubo bastante bueno, súper suave, ligero Demasiado suave No olviden dejar su like, algún comentario Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita Para que le llenen las notificaciones ¡Aplausos!